Un gran paso para la región Ancash. Proinversión y el consorcio peruano-alemán LSH Consulting Engineers y Agua, Energía y Minería Ingenieros Consultores suscribieron el contrato para elaborar los estudios de preinversión, que permitirán definir la viabilidad y el mecanismo de inversión del proyecto de irrigación Chinecas. Los estudios de preinversión se ejecutarán en un plazo de 14 meses y permitirán obtener la declaratoria de viabilidad del proyecto. Sobre esa base se elaborará el informe de evaluación que definirá si el proyecto se desarrolla mediante una APP o como obra pública. Si se ejecuta como una APP, Proinversión se encargaría de diseñar y conducir las fases de estructuración y transacción del proyecto, así como el concurso que permitirá adjudicar el desarrollo de Chinecas a un concesionario especializado. El gobernador regional de Ancash, Coqui Noriega, mostró su satisfacción por la suscripción del contrato y lo que representa para su región. La importancia no solo es para Ancash, es para nuestro Perú, porque este proyecto especial Chinecas contribuye bastante al crecimiento del Producto Bruto Interno a 300.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Por su parte, el Viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, Cristian Barrantes, destacó el potencial desarrollo agrario y beneficios que representan la ejecución del proyecto Chinecas. Estamos trabajando también de la mano con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, justamente para que en este proceso se logre este hito tan importante que es la firma del contrato para los estudios de perfil, que según el contrato va a tomar 14 meses y que va a permitir finalmente tener ya una definición técnica clara de cómo se va a ejecutar el proyecto. La firma del contrato se dio en el marco del convenio interinstitucional suscrito en 2023 entre Proinversión y el Gobierno Regional de Ancash, a través del cual se encarga la agencia la selección, contratación y monitoreo de los estudios técnicos de preinversión, supervisión y el informe de evaluación del proyecto Chinecas. ¡Ponle punche y ganamos todos Perú! Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú